Estamos acá, porque estamos acá es por un propósito de él. Y estamos acá es porque tenemos fe que Venezuela va a cambiar. Y como se los dijo Andoche en la oración, el rey de Venezuela no son los gobernantes. La palabra del Señor dice que nuestra lucha no es contra carmenes, sino contra principados, contraestados y gobernantes de este mundo. Y sabemos que lo que Dios nos puso Dios va a bajar. Bueno, el rey de Venezuela es escrito y sabemos que él está con nosotros. Así que, si todos estamos aquí es porque tenemos fe que algo grande va a pasar y que el Espíritu Santo está con nosotros. Así que, Venezuela es libre. Venezuela no es del hombre, como se los dije anoche. Venezuela no va a suceder lo que el hombre diga, sino lo que Jesús diga, lo que Dios diga. Así que, vamos a darle libertad al Espíritu Santo. Y quizá el Espíritu Santo, aunque la gente entra en la vida de cada uno de nosotros, y cada uno de nosotros, que está corriendo. Nosotros estamos acá con la preparación alianza. Pero, Macri, sabemos que el Espíritu Santo está ahí cuidando a cada uno. Se toca su punto. De las personas que están ahí, así que... No, nunca no el tema. Ahí tengo miedo. Líber, 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 Líber. ¡Gracias por ver el video! Muchas cosas han pasado, ¿no? Obviamente, los pueblos tazorados, ¿qué esperan que pase después? Después del referéndum, pues hay muchas expectativas. La idea era que no se hicieran, que no se hicieran las elecciones del día de hoy. El gobierno optó por la opción difícil de hacer las elecciones y hacer lo que ellos quisieran. Sin respetar la opinión del pueblo. Lo que viene mañana es difícil. El panorama para Venezuela está, como decimos, muy feo, muy delicado. Y se va a poner peor. Esperemos que no, la verdad. Todos esperamos, con mucho entusiasmo, de que no, que no sea así. Que sea todo lo contrario, pero el panorama está un poco complicado para el país. Las familias de allá, ¿qué les platican? ¿Qué les dicen? ¿Cómo se vive? Allá se vive el día, por ver si encontraste ese día para comer, si te tocó ese día tu número de cédula para poder comprar en un supermercado. Y se vive, bueno, también, muchas personas se han puesto muy apáticas porque 100 días de protesta, muchos muertos. Y ver que ellos siguen allí luchando y que ellos permanecen como que si no pasara nada. No reconocen que son un fracaso. No reconocen a los muertos. Todo, para todo tienen una excusa. Si no es el imperio, es una guerra económica. Si no es una guerra económica es que los chicos son oligarques. Dicen que son muy ricos y quieren morir en una marcha. Pues es algo súper absurdo. No reconocen los niños que se mueren por un medicamento. Personalmente he tenido amigos que han muerto por falta de un medicamento. Las personas sufren. El tener cáncer ya es algo que, bueno, es una enfermedad muy difícil, pero ni siquiera poder encontrar tu tratamiento. Son cosas infrahumanas. No se respeta el derecho a la vida de nadie. ¿Por qué? Porque simple y llanamente no entienden que él es un servidor mágico y que no funcionó. Que no sirve como presidente. Que un presidente es el primer servidor de su pueblo que no tiene estrategias y que todo lo que tiene son excusas. Y que piensan que con una simple cajita del clap, de muchos productos, que ni llegan. Que si te llegan es porque eres aficionado al gobierno. Hay muchas personas que no le llegan porque simple y llanamente no se van a vender por una bolsa de comida. Porque este problema no lo resuelve un momentico que te llenes la barriga. Este problema se resuelve con gestión política. Y principalmente reconocer que son un... ... ... ...